Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida aquí a arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieron prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está, hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí, atravesarlo sin papeles es muy duro, los cinco mil kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron que usará, y que me aviento por en medio del desierto, por suerte un mexicano al que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con crece, a los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces. Para quien dice que yo soy malinchista, y que traiciono a mi bandera y mi nación, para que rompa con mi canto las fronteras, les voy a abrir de par en par mi corazón. Dejé las tumbas de mis padres, mis abuelos, llegué llorando a tierra de Androsajón. Yo trabajaba, mis hijos iban creciendo, todos nacieron bajo de esta gran nación. Y mis derechos, los han ido pisoteando, van formulando leyes de constitución. ¿Qué haré ya viejos si me quitan mi dinero? Yo solo quiero mi seguro de pensión. Pero que importa si soy nuevo ciudadano, sigo siendo mexicano, como el pulque y el nopal. Y mis hermanos, centro y sudamericanos, caribeños o cubanos, traen la sangre tropical. Pa' que respeten los derechos de mi raza, caben dos patrias en el mismo corazón. El juez se paró en la corte, la tarde del juramento. De mi corazón brotaba una lágrima salada que me quemaba por dentro. Dos banderas me turbaban, una verde, blanca y roja con el águila estampada. La otra con su azul lleno de estrellas, con sus rayas rojas y blancas grabadas. La bandera de mis hijos que alegre me contemplaban. No me llamen traicionero, que a mis dos patrias las quiero. En la mía dejé a mis muertos. Aquí, aquí mis hijos nacieron. Por defender mis derechos, no puedo ser traicionero. Pero qué importa si soy nuevo ciudadano, sigo siendo mexicano, como el pulque y el nopal. Y mis hermanos, centro y sudamericanos, caribeños o cubanos, traen la sangre tropical. Para que respeten los derechos de mi raza, caben dos patrias en el mismo corazón.